Dicen las siguientes moléculas, H2S, N2, I, CH3OH Dice que represéntelas mediante un diagrama de Lewis El azufre tiene 6, 4, 5, 6, comparte un hidrógeno y otro hidrógeno El N tiene 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y tiene un triple enlace con el otro nitrógeno Aquí el carbono tiene 4 como siempre 3 están compartidos con 3 hidrógenos Y el OH como va El oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno compartido con este y otro compartido con este Ahora dice, justifique razonadamente la polaridad de las moléculas Esta es polar claramente porque el azufre es más electronegativo que el hidrógeno Porque tiene más protones que atraen a los electrones del par El nitrógeno en principio no debería ser polar Porque los dos son igual de electronegativos y los electrones están en el centro Y este ha de ser forzosamente polar ¿Por qué? Bueno, el oxígeno también Entre los electrones con el carbono Van a estar más cerca del carbono Porque es más electronegativo Entre el carbono y el oxígeno El oxígeno los va a traer un poquito más Así que también va a ser polar Dice, en este Las fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno ¿Vale? Aquí dice, las fuerzas intermoleculares que actuarán cuando se encuentran en estado líquido Aquí dice que son puente de hidrógeno Y en estas dos Fuerzas de Van der Waals Y eso no sé yo decirte por qué Así que miradlo Ah, bueno Los puentes de hidrógeno son puentes entre hidrógeno No sé Tendría que mirar Este lo tienes que mirar